Vamos, Guzmán, que esa no es la estación. Es que no quiero ir en avión. Pasajeros del vuelo 987 de Cazurrines Airlines con destino Radio Marca. Embarquen por la puerta 100.6. Vamos, Chamorro, ocupe su puesto. Al menos podré ir escuchando Cazurrines, ¿no? Sí, pero la daga déjala aquí. Gracias por volar con Óscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Mamá, ¿por qué somos de la cultura? Hay que ver qué bueno eres, hijo. Cazurrines Morning Show, entretenimiento, información, cultura y humor. Aprendido a volar y Óscar Chamorro te va a llevar desde a oeste. Vamos, León, a escuchar un programa inusual. Volarás. En este vuelo nos acompaña alguien que tras un micrófono ha dado vida con su voz a un sinfín de personajes televisivos y cinematográficos. Disfrútenlo. Todos los viernes con Autoscuela Montecarro en la calle Lancia 26 nos sumergimos en el mundo de los actores y las actrices de doblaje. En esta sección que se llama Secretos del doblaje, que para quien nos gusta el mundo de las voces, el mundo interpretativo, tras un atril, tras un micrófono, pues es muy interesante. Miguel Martínez es quien la dirige, organizador de los premios Take en Asturias. Buenos días, Miguel. Buenos días. ¿A quién nos traes hoy? Bueno, pues hoy tenemos otro de los premiados en la edición de este año de los premios. En este caso, la mejor dirección, que nos ha sido muy, muy difícil seleccionar tantísimos trabajos buenos que tiene y este hombre es Rafael Alonso Jr. Rafael Alonso Jr., sí, sí. Porque bueno, en alusión a ese grandísimo señor que era conocido como Naranjo, bueno, es Rafa Naranjo, es conocido como Naranjito. ¿Qué tal, Rafa? ¿Cómo estás, tío? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, aquí me estaba ajustando un poquito cuando me habéis llamado y nada, pues para lo que queráis, fantástico. Ha sido la voz de Emilio Estevez, por ejemplo, ¿no?, de Paul Campbell. Sí, sí. Yo tengo una duda si en quién engañó a Roger Rabbit haces de Mickey Mouse o de Porky. Hago de Mickey Mouse, hago de Porky, hago de Post Bunny, hago varios, varios papeles. ¿Pero cómo te puede salir eso? ¿Cómo te pueden salir tonalidades tan diferentes? No lo sé, supongo que desde pequeño a mí me gustaba pues imitar a los personajes de la tele y bueno, pues yo me lo he pasado con los compañeros del cole, incluso haciéndoles imitaciones. ¿Se empieza como hacemos todos ahí en la tele, bajando el volumen y tú haces de este, yo hago del otro? Yo no, yo no he jugado a eso. Yo no he jugado a eso, aunque a mis alumnos les aconsejo que hagan cosas así. ¿Cuál es la diferencia que hay entre un actor de doblaje, un ajustador o un director? Bueno, el ajustador y el director normalmente suelen coincidir con la misma persona. Hay veces que no, hay veces que el cliente te da el guión ya ajustado y tú simplemente tienes que hacer un buen reparto y dirigirlo. Pero normalmente coincide que quien ajusta sea quien dirige. Y la diferencia, la diferencia yo creo que es que hay gente, ha habido muy grandes directores que no han sabido ser actores en la tele. Sin embargo, han sabido dirigir muy bien, o sea, sabían lo que querían pero ellos no sabían sacarlo de sí mismos si les tocaba el turno de tener que hacer un papel. Incluso en los ambientes hasta se ponían nerviosos. Los ambientes, esos grupos que estaban varios actores y actrices en la tele diciendo lo que nos viene a la cabeza para rellenar un espacio donde se vea gente, pues yo que sé, en una oficina, en la calle. Sí, las voces de ambientes, un tumulto tanqueque como murmures. Pues incluso con eso se ponían nerviosos. Sin embargo, sabían dirigir muy bien. Pero normalmente casi todos los directores somos también actores y lo damos todo ahí en la trille. Bueno, Rafa, la verdad que llevamos una tanda varias semanas en las que siempre que entrevistamos a alguien yo siempre me gusta recalcar esa parte de mi infancia, ¿no? En la que yo empecé a interesarme también por el tema del doblaje y conocía todas esas voces, claro. Tú eres Sonic, eres Coqui. Sí. Son personajes icónicos. Y me choca muchísimo porque además junto a Sara Vivas y una serie de actores y Sasha Michibar y demás sois los que veíamos que tenéis unas voces que se quedan grabadas a fuego y con un talento espectacular. Ahora realmente estás mucho en dirección, ¿verdad? Porque ahora has hecho un mogollón de cosas. Y quería preguntarte un poquito eso sobre, bueno, directamente. ¿Actor de doblaje? O sea, ¿qué te gusta más, doblar o dirigir? Y en este caso, cuando doblabas, tienes a alguien así en la cabeza que... Que fuera tu referente. Especial, hombre. Especial, cariño, porque Sonic, por ejemplo, es que da igual los años que pasen. Para mí Sonic, eres tú. ¡Hola, soy Sonic! Sí. No sé, hay algunos personajes que sí que lo recuerdo con cariño. Yo qué sé, empezando por el famoso Karate Kid del señor Miyagi. Claro. ¡Hemos ganado el señor Miyagi! Y ya me has puesto los pelos de punta, Rafael. No sé, el Harvey de Sabrina, el novio de Sabrina. No sé, hay gente, me recordaba el otro día unos alumnos, una serie que yo tenía olvidada. Y era una serie a fuerza de cariño. Donde había un chaval que tenía síndrome de Down, que se llamaba Corky. Me he acordado ahora al decir Corky, Corky el gallo de los trotamúsicos. Este se llamaba Corky. Y era un personaje que tenía yo mucho cariño, porque, no sé, tenía que dar que no sonara como fingido, ese personaje que tenía síndrome de Down de verdad, el actor. Y, bueno, pues me gustó mucho aquel papel. Incluso me llamaron una vez de la asociación de padres con síndrome de Down para que le diera en off algo en una asamblea que tenían. Y todo el mundo creyó que era un chico con síndrome de Down el que estaba leyendo. Eso sí que es meterse en un personaje. Eso es la interpretación y lo que intentamos destacar desde aquí, en esta sección. Lo que sucede es que cuando tienes una trayectoria tan... O sea, desde el año, vamos, desde los 80, principios de los 80, tienes tantísimos, grandísimos y recordadísimos trabajos que siempre te quedan en la mente, al final son tantos que incluso asocias la voz a personajes que crees que también están asociados de alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, siempre recordaré con muchísimo cariño también al de los dinosaurios, a Robbie. Esa serie de dinosaurios que acabó... Acabó de forma terrible. Sí, 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 con la extensión. Pero es verdad lo que dices, es que son tantos que muchas veces cuando me han pedido a lo mejor que dijera en personajes que he hecho, he tenido que buscar en internet para acordarle. Claro, claro, claro. Es que estás todos los días. Esto no es solamente llegar un día y hacer un capítulo que la gente cree que vive, pues no sé, este Ramón Langa de las películas que hace de Bruce Willis. Y Bruce Willis tampoco saca 20 películas al año, como para vivir de eso. Claro, claro, como para vivir, sí. Sin embargo, vosotros hacéis millones y millones, tienes 19 hojas en la ficha de eldoblaje.com, por ejemplo, si lo miramos. Rafa, una pregunta que yo siempre hago, que yo siempre hago cuando hacemos alguna charla, tú lo sabes, la vida de un actor del doblaje, el día a día, ¿cómo llegas? Oye, llegas ahí con un trabajín fijo, que fichas y tal, ¿cómo es la vida realmente del actor del doblaje? Hay que estar dependiendo también, para que la gente sepa que eso, que no sois ahí, como se suele decir, o se suele decir millonarios, o si que sois ahí, vamos, esa... No, que va, que va. Hay épocas buenas y épocas malas. Y hay, bueno, pues el que compagina lo que es la interpretación con la dirección, pues a lo mejor tiene más suerte, como yo. Pero hay épocas que los actores... No les llega a nada, claro. Y a lo mejor tienen que hacer publicidad u otro tipo de locuciones, ¿no? Sí, o lo que sea, oye, y llamarte para decir, oye, dame algunos teis que estoy flojo, ¿sabes? Y, bueno, tienes que acordarte muchas veces de gente con la que normalmente no convives. Es que eso también es terrible, que normalmente hacemos un reparto y nos acordamos de los que tenemos más cerca. Y hay gente que a lo mejor hace meses que no has visto y dices, corcho, si le habría ido este papel estupendamente a fulanito, y a lo mejor hasta lo necesita, ¿sabes? Porque tú, ¿qué criterio sigues a la hora de dirigir una película? De ti depende a quién contratas, ¿no? Entonces tú dices, este le viene bien aquí, este le viene bien tal... Eso es muy difícil, eso. No, hombre, cuando ya conoces prácticamente a toda la profesión, pues más o menos aciertas casi siempre. Es más, el premio Take que me han dado por la dirección de Somos Osos, pues lo primero fue un reparto acertado. Segundo, hemos hecho muchos capítulos, muchos, muchos, están hasta en Internet, en YouTube, hasta con tres millones de visitas, y quizá los primeros días a lo mejor costaba un poco decirle, no, lo que quiero es esto, lo que tienes que hacer es esto, tu personaje es así, pero llegó un momento en que ya los puedes dejar solos, están tan metidos en el personaje que prácticamente no tienes que dirigirlos. Qué bueno. Claro. Rafa, ¿te ha pasado a ti que, porque yo lo he tenido, que lo he visto lamentablemente, ¿te ha pasado a ti el que te impongan, a lo mejor, un reparto espectacular, y lo tienes todo ahí bien cerrado, y que te impongan una voz que no tiene nada que ver, que no es profesional, que eso tiene que ser jodido, ¿no? Es jodido en un principio, piensas, madre mía, a la que me ha tocado, pero bueno, después tiras de tu bagaje de años de dirección, y sacas de gente lo que ni ellos mismos esperan. Porque, por ejemplo, esta gente que nunca ha doblado, pero son actores de otro, y les vemos ahora haciendo mucho dibujo animado, sin ser profesionales, eso lo estamos viendo ahora muchísimo. Sí, les cuesta mucho trabajo, lo que pasa es que eso es una parte que no podemos evitar, porque trae muchos beneficios, digamos, a las productoras, les da prácticamente la publicidad gratuita para una película, que tiene la voz de fulanito, de fulanita, que son estrellas de imagen, o presentadores, o incluso deportistas, lógicamente la gente va a ir a verlos, y además, los van a llamar a programar de televisión para que hablen del doblaje, para que hablen de la película, para que hablen de cómo se han sentido, lo cual es una publicidad, una publicidad que, ya te digo, que le sale gratis a la distribuidora o a la productora. Hoy, cómo se nos pasa el tiempo de volando en este vuelo y en secretos del doblaje, Miguel Martínez. Yo no sé, elígeme un personaje, por favor, Rafael, para nuestros oyentes, que vean, no sé, de aquellos de quien engañó a Roger Rabbit para despedirte. Este programa se llama Cazurines, estamos en León, no sé si con esas palabras nos puedes hacer un cierre bonito. ¡Oh, qué gallo! Sonic, el erizo. Ah, Sonic, sí, también. Hola, soy Sonic y saludo a toda la gente de León y a ver si me alcanzáis. ¡Saldo volando! Gracias, monstruo, maestro. Rafael Alonso, nos vemos, espero, el 16 de febrero en los premios Take. Oye, que si queréis contar conmigo para otro día, porque hay cosas para contar del doblaje, indecible. Pues esta sección semanal, o sea que, este le pongo un asterisco de los que podemos repetir. Bueno. ¿Cómo lo vive, Rafael? Oscar, Miguel. Un abrazo. Pues nada, muchas gracias por todo y nada, que tengáis un buen día. Gracias, amigo. Hasta luego. Gracias por volar con Oscar Chamorro y Cazurrines Airlines. Ya saben que volamos de lunes a viernes de 12 a 1 aquí, en Radio Marca. No olviden nada de lo que han escuchado y recuerden que ante todo somos Cazurrines. Cazurrines Morning Show entretenimiento, información, cultura y humor.